Y bienvenidos a San Valero Island, Bill Can Island, la isla más zambalera en toda área de Miami. Mi nombre es Miguel Te Busco, si eres nuevo viendo este canal yo te invito a que veas uno o dos videos míos. Si te gusta suscríbete al canal más zambalero que hay en todo Miami. Llámame que te busco, ya señores acabamos de llegar a Bill Can y esto está espectacular, no hay otra palabra para describir esto espectacular, señores. Señores, vengo a visitar a Víctor de San Valero y miren que está aquí, Víctor, llámame que te busco, ya. Vamos a poner a los niños aquí a tirarse, estos son los niños zambaleros. Señores, este gorillo nunca falta aquí. Cuando vienen uno, vienen todos. Señores, estamos con Víctor de San Valero. Víctor, ¿hace cuánto tú vienes aquí a la isla? Hace cuatro años. Hace cuatro años él viene aquí a la isla. ¿De dónde tú eres, Víctor? ¿De Miami? ¿De dónde tú eres? De Cuba. De Cuba. Víctor es cubano y viene a Bill Can Island siempre con su papá y su familia. Él es el muchachito que tiene el nombre de Miguel Te Busco atrás y tiene el bote del papá. Espero que sigan disfrutando de la isla, que les guste bien y llámame que te busco. Oye, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Oye, hay veinte, veinte empujando el bote, veinte. Ay, Dios mío. Otro más. Señores, allá hay ocho pies fácil. Ocho pies de empuje para abajo. ¡Ensa, allá hay ocho pies! Sí, ahí hay ocho pies. ¡GHz, cheez, 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 cheez! ¿Allí, ready? ¡Vale! ¡Brava el aire! ¡Woe,oe,oe,oe,oe,oe! ¡Ey, sh��ga, shJ��ga, sh��ga, 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 sh��ga! ¡Shydga, sh��ga, sh��ga! ¡Shydga, sh��ga! Señores, estilo Miami. Oto. No need help. Cut that! Go! No te preocupes, you uncut that. Dijude서, faz forza bice evidence. La tuya comisión de embullo. Es un descanso. Estamos llegando, estamos llegando. ¡Claro! 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 Ya está bajando, ya está bajando. ¡Claro! ¡Ya, ya, ya! ¡No me delayan! ¡Claro! ¡Montate! ¡Montate que te quede! ¡Miguelo! Acuérdate de ponerle el zoom. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estoy trabajando en eso! ¡Montate que te quede! ¡Espúlope un poquito de esto! ¡Está bajado! ¡Está bajado! ¡No te creo! ¡No te creo que está bajado! ¡Está bajado! ¡Escremen! ¡Escremen! ¡Señores! ¡Esta es la vida del samba! ¡Esto es la vida del samba! ¡Reírse, reírse y vacilar! ¡No, hermana! Señores, Víctor, el samba se va. Será hasta el weekend que viene. Vamos a ayudarlo. Ellos me ayudaron a mí a entrar. Ahora yo los ayudo a ellos al salir. Quiero que estén pendientes a Víctor cómo ayuda a su papá en el bote. ¿La cámara está grabando? Sí, está grabando. Y me quedé sorprendido. ¡Chequense esto! Bueno, maneja tú. Y ya él sabe cuál es su trabajo mientras el papá ala el ancla. ¡Vaya, Víctor! ¡Vaya, baja los motores, papá! ¡Vaya, Víctor! ¡Ya, estamos redis, estamos redis! ¡Ese! ¡Ese! ¡Esto no es el antiguo! ¡Baja y apaga! ¡Listo! ¡Vamos! 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 La de la palla! ¡Vamos! Lo puso en el autónimo y le sacó el bote al papá. ¡Increíble! ¡Lámame que te busco! ¡Vamos! 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 Y una emergencia la tiene cualquiera, aunque el motor prenda o no prenda. Cuando tú estás en familia las cosas salen mejor. ¡Lámame que te busco! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Esta parte está más llena que en el lado del ViewerCamp, miren esto brother. Wow, está bien llena esta parte de aquí brother. La gente me pregunta, hoy tuve que contestar como cuatro veces. Miguel, ¿por qué tú no te mudas para Miami? Si estás viajando de lado a lado a cada rato. Señores, yo he hecho esto por muchos años. Y la razón por que yo no me mudo para acá es porque yo vivo en Orlando y me paso por acá. Orlando me controla a mí a irme de Miami un rato, tres, cuatro días, una semana. Aunque yo vuelva para Miami, pero Orlando me saca a mí de esta área. Yo no quiero perder mi familia, mis hijos. Me daría mucha vergüenza con ellos. Que si yo me mudo para Miami, ¿en dónde usted se cree que yo me voy a querer pasar? Aquí metido. Los muchachos, los muchachos, no tienen la misma energía que yo. De, oye, no estamos haciendo nada, ven, vamos a una vuelta, ven, vamos a una vuelta, ven, vamos a una vuelta. Yo no voy a aguantar, señores. Yo estar en una casa, sentado y viendo televisión, sabiendo que yo me puedo ir a divertir un rato para el agua. No, el cuerpo mío no aguanta eso. Yo no aguanto esa presión. Pues entonces, yo vengo aquí, paso mis tres o cuatro días y Orlando me tiene que llamar porque tengo responsabilidad ya con mi casa. Y ahora hay mi todo, él y los niños que están por allá. Pero si yo viviera por acá, el día que ellos estén cansados, yo no. Espera, no vemos ahorita, me voy a una vuelta por ahí. Y esa rutina, mano, puede acabar con cualquier matrimonio, con cualquier pareja. Miami es rápido. Miami es una ciudad que tú tienes que saberla vivir. Porque si no, ella es tóxica. Te coge, acaba contigo, acaba con tu pareja, acaba con tu familia. Llámame que te busco. Esa es la razón porque yo aquí no me mudo. Orlando me libera un poco de esta área. Algún día, señores, algún día, algún día me mudo para acá. Ya estoy hablando de eso, pero todavía no. Todavía no es la hora. Todavía no es la hora. Señores, los muchachos disfrutando del ambiente. Envío el Can Island y Hall of El Sandbar. Llámame que te busco. Llámame que te busco el BJ. Tú sabes. Un abrazo. Saludos hermano. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!